¡Suscríbete al canal! Y voy a seguir trayendo vlogs, no tanto como antes, voy a traer los más importantes, vamos a decir, como cuando hagamos un viaje a otro país. O vlogs así que sean realmente importantes, lo voy a seguir trayendo, no os preocupéis, pero vamos que va a ser un 95% juegos y un 5% o así van a ser vlogs, ¿vale? Así que he hecho esto para que el que de verdad le interese los vlogs, ojo, que solo vaya gente que de verdad le interese que se suscriba a ese canal, que voy a dejar en la descripción, porque aquí sobre todo ya sabéis que estamos especializados en videojuegos. Así que bueno, repito, no voy a dejar de subir vlogs aquí, más que nada porque dan buenas visitas y tal, pero allí los vais a tener, vais a tener también otros exclusivos que no estén aquí. Algunos que no sean tan importantes, pero bueno, espero que haya quedado claro este mensaje. En un principio había pensado que este canal ya fuera full videojuego, ya que el full vlogs. Pero bueno, también como hay gente por ahí que aún queda que ve los vlogs aquí, pues por eso lo voy a mantener un poco. Por supuesto allí voy a resubir la mayoría de vlogs, los que sean importantes, los que sean así alguna tontería o así, creo que no los voy a traer, pero voy a subir como el de Roma o el de Santorini en aquel canal, con una mejor edición y tal. Y nada, vlogs que vaya haciendo más, pues en viajes estarán aquí y allí. Pero sabéis que si os suscribís en aquel canal, solo vais a ver vlogs, así que si no os molan los juegos, ya sabéis, podéis ir a aquel. Que puedo hacer unboxing, review, yo que sé, cositas así, ¿no? Y no tener por qué subirlas aquí, ya que aquí os molan los juegos. También voy a dejar en la descripción un Instagram que he hecho público, sin candallito ni nada, porque sabéis que tengo el personal, que es JavierRomero14, también me podéis seguir si queréis. Pero bueno, aquí, este va a ser público, pues ya un Instagram al estilo de youtuber, ¿no? Así que nada chicos, espero en el otro canal, espero que os hayan volado, así tenemos un poquito más diversificado todo. También está el canal de los clips, que ahí voy a subir clips, y así mejor en momentos de stream o así, lo que ya sabéis, ¿no? Pero no hemos venido a hablar de ese canal, así que ahora mismo tengo tres canales, creo que así me voy a quedar. Y nada chicos, cuidaros, nos vemos en próximos vídeos y adiós. ¡Gracias!